Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados bebieron, los que siempre se dieron cariño, solo así encontrarían el remedio, que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de querer ser, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por allá engañando mujeres, negando a sus hijos el nombre, yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido, tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido, creo que debe de ser un cobarde, de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por allá engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre, yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones.